Si un día le dije, no sé, es que más me voy del grupo. Y me dijo, ah, sí, ya, pues, ándate. Si puedo poner el mundo a tus piezas. Y ahora voy a cumplir 29 años en el grupo. De veras que esa entrevista que le hicimos allá en el Estadio Santa Laura, en los momentos que estaban armando todos, terminó siendo la última entrevista que un medio acá en Chile, por lo menos, le hizo a Gabriel. Si vivimos todos separados, ¿para qué son aquí los demás? ¿Para qué es el sol que nos alumbra si no nos queremos ni mirar?